No sé si se van a prender juntas o no, no es lo que me da miedo. No se va a abrir esa, esa no se abre. Esa no se abre. Ojalá. Vámonos, vámonos. 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 ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.